¡Qué bonita es! Es la Navidad, brotan los abrazos y el deseo de amistad Se llena de amor, de prosperidad Se unen las familias y crece el calor de hogar Y juntos le hablarán a Dios Brindarán oraciones que salen del corazón Unidos todos en Navidad Sobran los motivos para la felicidad Y juntos le hablarán a Dios Brindarán oraciones que salen del corazón Unidos todos en Navidad Sobran los motivos para la felicidad ¡Qué bonita es! Es la Navidad, brotan los abrazos y el deseo de amistad Se llena de amor, de prosperidad Se unen las familias y crece el calor de hogar Y juntos le hablarán a Dios Y juntos le hablarán a Dios Unidos todos en Navidad Sobran los motivos para la felicidad Sobran los motivos para la felicidad Sobran los motivos para la felicidad Sobran los motivos para la felicidad